Estamos a 15 días de que se reanude el curso electivo 2021 y una de las solicitudes que se plantearon fue que la mayoría del personal del Ministerio de Educación Pública esté vacunado contra COVID-19 con su primera dosis. En el caso de la regional de Pérez Celedón, por medio de la coordinación con el Área de Salud de la Casa Costarricense Seguro Social del Cantón, ya se lograron vacunar con la primera dosis a 2.300 funcionarios. Ya se hicieron cuatro campañas, las tres primeras fueron todo un éxito, pero en la cuarta no llegaron todos los convocados. Por lo menos desde nosotros, el Ministerio de Educación, hemos hecho un sondeo de toda la gente que hacía falta vacunarse, los funcionarios MEP, no estamos hablando aquí solamente de docentes, porque acuérdense que en un centro educativo trabajan también, no sé, cocineras, guardas, conserjes, y toda la población MEP se le ofreció la posibilidad de vacunarse desde el 7 de junio, que se hizo una vacunación un poco masiva. Luego, 10 y 11 de junio fueron las otras dos fechas en donde ya se atendió a una gran cantidad de gente. En esta ocasión tuvimos 756 dosis que se nos asignó para aplicarlas. Y luego, el 23 de este mes también hicimos un nuevo sondeo, como decimos nosotros, buscando quiénes eran los que hacían falta, y se nos ofrecieron 141 dosis. Sin embargo, en este último proceso de vacunación, sí nos hizo falta algunos funcionarios que ya estaban anotados en las listas, pero no se presentaron a la vacunación. Entonces, nosotros ya hicimos, por lo menos a nivel MEP, todo el sondeo para que toda la población nuestra de Pérez Celedón esté vacunada. Esta regional tiene alrededor de 3.864 funcionarios, entre docentes, personal administrativo, de comedores y seguridad. Algunos de ellos tienen factores de riesgo que ya se vacunaron, o bien que fueron al extranjero a aplicarse la inmunización. El resto de las personas es porque son o con algún factor de riesgo, o personas que se fueron a vacunar fuera del país, o en alguna otra zona de Costa Rica. Sin embargo, nosotros sí tenemos un aproximado de 2.200, creo más o menos, personas que se vacunaron con los procesos que nosotros ayudamos a coordinar, que esas serían, en buena teoría, personas que no tenían factores de riesgo, porque el resto de la población ya estaba cubierto con los factores de riesgo que estaba aplicando la caja desde hace varias semanas atrás. Por lo que se está en la espera para hacer un análisis de que si falta personal de recibir la primera dosis, ¿y cuántas personas rechazaron la vacuna? Sí, en ese momento ahí se me quedaron 58 personas en este último listado que teníamos para vacunarse, que no se vacunaron, que no sé realmente si es porque no tenían deseo de vacunarse, o porque alguna situación se les complicó. Me enteré, por ejemplo, de algunos que un par de días antes se dieron cuenta, por ejemplo, unas que estaban embarazadas, un par de señoras, alguna gente que les aplicaron una vacuna que por la vacuna misma les prohibían durante 14 días recibir esta, en los siguientes 14 días recibir la vacuna del COVID. Luego algunas personas que se vacunaron en otras zonas del país, entonces a ciencia cierta no tengo el dato concreto de cuántos rechazaron la vacuna, pero sí hay un grupo importante. Una vez de que se retome el curso lectivo el 12 de julio, se espera tener la información de si falta algún funcionario de recibir la dosis. Ya para el 12 de junio estaríamos con prácticamente, diríamos que el 100% en buena teoría, que estarían con la dosis. Sin embargo, como repito, ahí habrá algún grupo que o no se quiso vacunar o por alguna situación especial de salud no se vacunaron. Pero ya estamos pensando inmediatamente, regresamos a clases, hacer un nuevo sondeo para ver cuántas personas específicamente no se han vacunado y las razones por las que no se han vacunado. Porque tenemos que finiquitar el tema con los compañeros de la caja, que es decirles a ellos exactamente cuánta gente nos falta que vacunar y que desean la vacuna. Esa sería ya el último, digamos, como la última coordinación que haríamos para vacunarlos. Y ya los demás estaríamos imposibilitados nosotros, por lo menos desde el Ministerio de Educación, para controlar. La intención es arrancar con casi todo el personal vacunado.